Jesús es más que una simple y llana teoría. Cuando la vida no concuerda con las creencias que profesamos, los rituales religiosos carecen de sentido y surge una falsa espiritualidad. Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde. ¿Cuántas veces hemos visto personas hacer alarde de sus creencias religiosas y al final de cuentas terminan actuando peor que aquellas que no creen en nada? En este mundo hay más religiones que niños felices. Me preguntaron tantas veces por qué había escrito Jesús verbo no sustantivo y llegué a la conclusión de que confesó un montón de estupideces durante varios años. Quédate para contarte la historia real que inspiró esta polémica canción. Mientras te canta Ricardo Arpona, Jesús, verbo no sustantivo. Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo. Escrita por el cantautor guatemalteco Edgar Ricardo Arjona Morales, mejor conocido como Ricardo Arjona, pertenece a su segundo álbum titulado Jesús verbo no sustantivo, publicado en 1988. La portada de este disco aparece con tres fotos y títulos distintos. El primero es el de Jesús verbo no sustantivo. El segundo solo dice verbo no sustantivo. Y en el último se le llama versiones originales. Sin embargo, es la misma grabación. La canción toca un tema que es tabú para muchos, la falsa espiritualidad en las iglesias. Dejando claro que el autor no cree en la división de las religiones, asegurando que esta canción fue inspirada por Dios. ¿Tú no crees en la división de religiones? Explícate. No creo en las sucursales de la fe, ¿no? Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos, me inspiró. Yo tomo como que si un padre de familia tiene cinco hijos, no va a querer que los hijos estén peleando por él, ¿no? A raíz de la crítica profunda hacia todas las religiones, para muchos seguidores la canción dejaba al descubierto muchas verdades que nadie se atrevió a decir, mientras que para otros fue satanizada. Repetaron la canción en muchísimos países, cuando tuve la oportunidad de llegar a estos países, yo expresé, incluso me iban a correr de un programa de televisión en un país... Incluso el artista recibió ataques de líderes religiosos. Llamó a un alto personaje de la religión católica en ese país y quería sacarme del programa... A su defensa, el compositor dejó claro que con la canción no pretendía bajo ningún modo cambiar la forma de pensar de nadie y que solamente era una opinión personal. La canción era un testimonio de una verdad individual, no es una verdad universal, ni quiero cambiarle el cerebro... Muchas veces le preguntaron cuál fue el motivo que lo llevó a escribir el tema, pero el artista nunca se atrevía a decir la verdad. Así que los religiosos llegaron a la conclusión que Ricardo Arjona, en algún momento de su vida, tuvo que haber tenido una mala experiencia con la iglesia y por medio de esta canción logró darle rienda suelta al resentimiento. Y es que realmente fue así. Mucho tiempo después, el artista contó la anécdota que lo llevó a escribir la canción. Una monja, cuando yo tenía ocho años, me daba la clase de religión, yo levanté la mano y con la inocencia de un niño de ocho años, le pregunté que si Jesús había tenido novia. Esto desató tan fatal reacción en la religiosa que le fue impuesto un severo castigo. Me echó de la clase y estuve un mes y algo bajo el sol cada vez que comenzaba la clase de religión. Sin percatarse que la forma de tratar a un niño podía dejarlo marcado para siempre. Y como que eso se me fue quedando grabado acá, y a eso de los 20 años, dio como resultado Jesús ver un sustantivo. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Yo descubrí que era prohibido pensar y prohibido cuestionarse en asuntos de religión. El éxito llegó para él de la mano de Jesús Verbo no sustantivo. El tema se colocó en primer lugar del reiki en Latinoamérica durante seis semanas. No pasó mucho tiempo para que lo invitaran a realizar una gira por Estados Unidos. El álbum se convirtió en el más vendido en la historia de un solista del área y le valió diversos premios, convirtiéndose en una de las canciones más importantes de Ricardo Arjona en su carrera discográfica. En uno de estos tantos conciertos, surgió un momento aterrador para el cantante mientras interpretaba la canción. Con la guitarra en las piernas, y estaba cantando Jesús Verbo no sustantivo, y se subió una muchacha al escenario. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Sube, se acerca, y me va a dar un beso, y cuando me da un beso me agarró el labio inferior y me pegó una mordida. Aquella mujer terminó por provocarle serias heridas. Cuando la estaban sacando del escenario, que detrás de ella iba yo con mi labio inferior completamente destrozado. Se llegó a pensar que era un modo de tomar venganza por la presunta blasfemia que estaba profesando con la canción. En el 2014, Toyota lanzó una campaña publicitaria, en donde utilizó la canción modificándole la letra, por lo que Arjona interpuso una demanda que perdió. Sin embargo, decidió apelar, y a casi 10 años de haberse lanzado la campaña, el caso se resolvió a favor del artista. Aunque al principio Ricardo Arjona se negó a escribir Jesús verbo no sustantivo, después terminó por darse cuenta que era necesario hacerlo. Y nos ha dejado por siempre un legado musical. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, deja tus comentarios y comparte.